El cadáver de una mujer en estado de descomposición fue localizado la mañana de este sábado por agentes ministeriales en la colonia Morelos. Policías municipales reportaron el incidente a personal de la Fiscalía del Estado, quienes procedieron a ingresar al domicilio ubicado en el cruce de las calles del Encanto y Durango, del que surgía un olor fétido. Poco después de las 9 de la mañana arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado a la escena del crimen para determinar, a través de las evidencias, el motivo de la muerte de esta mujer que no fue identificada.